Bueno mi gente bonita, aquí les traigo un pedazo de esta canción, espero les guste Es muy bueno, hay que darle, aquí está, mira Estamos avanzando, me cuesta todavía un poco cantarle, pero ahí vamos Y la verdad es que he estado pensando Que tal vez sea mejor que te quedes sin mi Simplemente no se dieron las cosas, no te voy a culpar Simplemente no se dieron las cosas, no te voy a culpar Si así lo quieres te entrego tu libertad La verdad a mi me rompe el corazón Pero para qué vivir en falsedad El tiempo me dice que no volverás Y yo le pido a Dios que él te haga feliz Que él te haga sentir lo que no logra en ti Y la verdad es que he estado pensando Que tal vez sea mejor que te quedes sin mi Simplemente no se dieron las cosas, no te voy a culpar Simplemente no se dieron las cosas, no te voy a culpar Si así lo quieres te entrego tu libertad La verdad que a mi me rompe el corazón Pero para qué vivir en falsedad Y la verdad que a mi me rompe el corazón La verdad que te entrego tu libertad Para que puedas disponer Y encontrar la felicidad Que tal vez no te pude dar Pero estoy seguro De que encontrarás Ahí nomás el avance Si te pude dar Gracias Gracias.